Tu carita, tu carita, tu cuerpo, tu corazóncito Por ti sería capaz de viajar hasta el infinito Es tu carita, es tu cuerpo, es dinamita Me hechizaste con tu varita, son tus labios los que me incitan A darte un beso, no tengo un varo, no tengo un peso Tu figura no tiene precio, yo no quiero sonar tan necio Pero es tu carita, que a mi me tiene loco Todo tu cuerpo, a mi me pone mal